Conocemos sus nombres, sus caras, sus voces. Son parte del día a día de los sanjuaninos. Los vemos en tele, los escuchamos en radio y consumimos su contenido en redes sociales. Pero no todo el tiempo fue así. Es por eso que hoy, en Diario Huérpe, le preguntamos a Cristian Andino, Intendente de San Martín, y vos, ¿qué hacías antes? Mi nombre es Cristian Andino, tengo 49 años y soy orgulloso Intendente del Departamento de San Martín. En mi época de estudio, como la mayoría de los jóvenes del Departamento de San Martín, que es un departamento rural, hice de todo para poder ayudar a mis padres a bancar los costos del estudio. Desde, no sé, vender pescado en época de Semana Santa, vender zapatillas, participar en las cosechas, tanto en gamelear, en descargar camiones de uva en la bodega, trabajar en la uva de exportación, bueno, de todo un poco. Una época muy linda porque uno mezcla en estas actividades, mezcla el trabajo, obviamente son trabajos de mucho esfuerzo, esfuerzo físico, pero también de mucha actividad social. Recuerdo, por ejemplo, en la uva de exportación, que nos pasaban a buscar a las 4 de la mañana para llevarnos a sonda y volvíamos a las 10 de la noche. Así que, bueno, compartir todo el día con los compañeros de trabajo, contar la anécdota, pasarla muy bien también. Andino pasó del campo a las oficinas. El secundario lo hice en la escuela de comercio. Después me gustaba la carrera de contador, que en esa época solo estaba en la Universidad Católica de Cuyo, que era paga, por lo tanto, un doble esfuerzo. Por eso todos estos trabajos para poder costear y ayudar a mi papá en los costos de la carrera. Y siendo estudiante de ciencias económicas, en el tercer año participé de una entrevista junto a otros compañeros en el ANSES y tuve la suerte de estar elegido entre 20 personas de todos los que participamos. Y bueno, ahí ya me cambió la vida porque pude tener un trabajo más formal con mejores ingresos. Salir del departamento le dio una perspectiva, algo que le sirvió en el futuro. Siempre digo que nadie de mi familia, ni de la parte de mi papá, ni de mi mamá, hace política ni hizo política. A mí me despierta el interés para participar en política, desde la posibilidad de estudiar, estudiar fuera del departamento de San Martín y ver cómo otros departamentos tenían asfalto, iluminación, casas y de todo. Y volvíamos a San Martín y nos encontrábamos con un departamento totalmente postergado. Ese, sin lugar a dudas, fue el gran motor para decir, bueno, quiero participar en política para que a través de mi participación poder cambiar la realidad del departamento de San Martín. Para Andino, ¿qué es la política? Yo me recibí el 20 de diciembre del año 98 y en el año 99 eran las elecciones. Me tuve la posibilidad, con 26 años, de presentarme como candidato a concejal y fui electo. Y a partir de ahí, desde esa posibilidad de ser electo de concejal, si bien realicé algunas actividades como contador, tuve algunos clientes, no muchos, me dediqué de lleno a la política porque, bueno, sentí y no me arrepiento para nada que esa era mi vocación. Y a partir de ahí, hasta la fecha, le doy gracias a todos los días a Dios y me siento una persona bendecida de poder hacer lo que realmente me gusta, que es política, entendiendo la política como una actividad que permite transformarle la vida a nuestros vecinos, a nuestras vecinas y cambiar la realidad de este departamento que tanto quiero.